Los millones de nosotros tienen una campa pendiente, tan siquiera detención a la justicia. Aquí se han dado muchos casos de delincuencia, y no hemos visto un desfile de cabrón. No entiendo que se hagan aquí. ¡Lleguémosle! ¡Lleguémosle! ¡Haga caso, bro! ¡Haga caso! ¡Calmate, hace caso! ¡Vamos, señores! ¡Nos tenemos que hacer sin esperanza y silencio! ¡Lleguémosle un mensaje positivo al pueblo de Paso Canola! Que los que están aquí, contactos, vestidos de altimotires, también tienen miedo. ¿Verdad? También es que la gente acelera. A ustedes también el corazón se les agita al ver a esta masa dispuesta a luchar por el país. Les recuerdo, hoy ustedes están en servicio. Mañana puede ser que tengan sus días libres. Los invito a movilizarse con nosotros. Marcha pacífica. Marcha pacífica. Vamos, vamos, pueblo. Esto es por ustedes también. Vamos, pueblo. Ustedes también nos van a afectar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! Vamos, somos más. Somos del pueblo. Ellos son apenas 50. Nosotros somos Costa Rica. Esto es por ustedes, comerciantes. A ustedes también nos van a afectar. Son 50 y nosotros somos Costa Rica. ¡No agredan, no agredan! ¡No agredan! ¡No agredan porque somos más! ¡No agredan, no agredan, no agredan! ¡No 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 agredan, no agredan, no agredan! ¡No agredan, no agredan! ¡No agredan, no agredan! ¡No agredan! Díganme, 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 díganme. ¿Están creyendo indígenas? ¿Están creyendo indígenas? ¿No violente la ley? ¿Son indígenas? ¿Son indígenas? ¿Son indígenas? Ok, respeten. de la expresión de tu vida nos das, bajo el límpido azul de tu cielo, mi figura descansa en la paz. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo!